¡Adiós! Señora, si no quiere cosas feas, topes en los oídos. Está fea la cosa de aquí para adelante. ¿No le hace? Ahí le va. Si lo quieres engañar, ya sabes dónde me encuentro. Agarras pa' un inicio, bien derechito hasta el centro. ¡Agozado! Allí te van a esperar con siete preservativos. Tranquilas, tranquila. ¡Hijo de la chinga! Si así fueran pa' trabajar, qué perro estaría cabrón. Si te preguntan quién soy, diles que yo soy tu primo. ¡Agozado! 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 Solo quería reencargar a una mujer olvidada. La que se quejó de mí, la que me gustó porque... Su bando no la pezará. ¡Agozado! ¡Agoz! 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 De qué vas en el amor, de diferente manera Ya no preguntes por qué, cuando corres solteras Solo tenías de esperar a una mujer mirada Que es el quejo de ti, la que me busco por el que Su vato no, su vato no se acordaba Vamos a hacer un pinche detalle Quiero papas de la banda que no me olviden hacer con su paro Ven de arriba, ponle un micrófono aquí Gebra, Gebra ¿Dónde va? Eso Acá, 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 acá Sol Oh, 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 hey, hey Fuentes Cuanto tu bello, tu, 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 to wheneathan Cuali no te plode y va te glori salito Denis Cuali, lu, cuanta, acá, 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 gr 건� NAS Franca